¡Hola! Bienvenidos a Cynthia's Insights. Yo soy Cynthia de Lightspeed Spanish y hoy vamos a hablar de una palabrita que se usa mucho en diferentes contextos y situaciones. Vale chicos, pues hoy vamos a hablar de la palabra anda. ¡Anda! Esta palabra es como ya, es una palabra mágica que se usa para muchas cosas, ¿no? Y es muy bueno saberlo porque así puedes usarla en muchas situaciones, si quieres. O si la oyes, pues ya sabes que esta palabra existe y es esta que te voy a explicar ahora. Vale. El primer uso de anda es de sorpresa, ¿no? Como anda, qué bien, anda, enhorabuena, anda. Cuando alguien te dice algo que ha ocurrido algo positivo y tú te sorprendes, ¿no? Como, hey, que he terminado el curso, anda, enhorabuena. Hey, que mi hija ha sacado un 10 en historia, anda, qué bien, ¿vale? Sorpresa positiva, ¿no? También se puede usar para animar a alguien a hacer algo, de anda, venga, anda, anda, anda. Como, vamos, como, let's go, como, venga, anda, 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 ¿vale? Para animar, de venga, vamos a hacer, hacer esto. Tercer uso, también es muy común usar la expresión anda para animar a alguien que ha tenido un percance o a alguien que le ha ocurrido algo, algo, pues, negativo, ¿no? Algo malo y tú quieres animar a la persona, ¿vale? Y puedes decir, anda, mujer, no te preocupes, ¿sí? Todo estará bien, anda, no te preocupes, ¿sí? Es como, come on, everything is okay, ¿sí? Para, como, intentar animar. La siguiente, también, sería sorpresa, está dentro de la categoría de sorpresa, pero más bien es como sorpresa de, ¿eh? Como, inesperada, no positiva, ¿vale? Como, un WTF, ¿no? Más bien de, ¿eh? ¿vale? Por ejemplo, alguien dice algo, ¿no? Y tú dices, anda, este, lo que ha dicho. Do you hear what he said? Ese tipo de sensación, ¿no? De, anda. O, you can continue. Anda, este, o anda, esta, si es una mujer. Anda, esta, lo que dice. Have you heard? ¿sí? Por ejemplo, es una sorpresa de, you didn't say that. O, I haven't just heard that, ¿no? Anda. Otra, también, muy usada, que significa, bueno, que es, anda, que, anda, que, anda, que. Esta se usa como reproche, como anda, que, ¿sí? Y muchas veces, con este movimiento, anda, que, ¿sí? Es como, honestly, o, wow. Por ejemplo, anda, que vaya cosa que le has dicho a tu hermano. Honestly, what a thing you've said to your brother. O, wow, what a thing you've said to your brother. No sé si, wow, realmente no hay traducción literal, pero es como, you're not happy that that's happened, ¿sí? Y luego, eh, tengo, andando. Ahora no es anda, es andando. Andando, o andando, que es gerundio. Andando es como, let's go. Venga, de, andando. Let's get a move on. Andando, ¿sí? Y la última expresión, es una, una expresión extra. Todo se andará. Todo se andará. Es como, watch this space. O, that could happen, or that will happen in time when the time is right. ¿sí? Todo se andará. Y aquí hemos terminado la lección de hoy con la palabrita anda y sus usos. Si os ha gustado el contenido, por favor, me encantaría que le dierais a like y que os suscribáis. Y así nos ayudáis a llegar a 100.000 suscriptores. Con un poco de suerte, más o menos pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vamos y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!